Hola cinefilos, bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z y en esta ocasión les voy a dar mi opinión sin spoilers de Ad Astra, Hacia las Estrellas, una película dirigida por James Gray, quien anteriormente nos trajo The Immigrant y Two Lovers y protagonizada por Brad Pitt. Particularmente para esta opinión me dieron ganas de hacerlo de una manera un poquito más fluida, no tan estridente, no tan gritada, no hay una razón en particular, tal vez tiene que ver con que la atmósfera de esta película se presta para no ser como todo un escándalo alrededor, pero bueno, o tal vez es simplemente mi estado de ánimo. Debo decirles que desde su paso por los festivales y a partir de los primeros comentarios de la crítica pude imaginar perfectamente el tono que tendría esta película, ya que a pesar de tener como su territorio y escenario principal el espacio, no se trata de una producción hollywoodense que intente llevarnos hacia una aventura espacial, donde los recursos de producción o los efectos especiales sean los protagonistas. Aquí el protagonista es básicamente el ser humano, sobre todo el ser humano que está siendo expuesto en esta inmensidad y en una vastedad del espacio, en donde realmente puede sentir la soledad. Porque al final, independientemente de qué tan aislados o recluidos queramos estar de la sociedad, no podemos evitar estar rodeados por un montón de personas, sobre todo en esta época donde los teléfonos o las imágenes audiovisuales en la televisión, el sonido en la radio, pues están constantemente presentes en nuestra vida. Pero situémonos en el espacio y ahí es cuando realmente todas esas cosas que estamos cargando a nivel emocional en el corazón, en la mente, tienen espacio suficiente para salir a relucir y será momento para lidiar con ellas. Este es el caso, por supuesto, el personaje de Brad Pitt, quien tendrá que lidiar con una cuestión de la paternidad. Bueno, más bien con su padre, de ser un hijo y la relación que hay y los lazos que de cierta forma se han mantenido durante los años a pesar de ser inestables. En términos generales, tenemos este personaje que debe de ir a Neptuno en búsqueda de su padre para cumplir una misión y después regresar a la Tierra. Fíjense que hace algún tiempo, creo que el año pasado, se estrenó First Man con Ryan Gosling dirigida por Damien Chazelle y me parece una lástima que esta película estuvo sumamente infravalorada. Y gran parte de los atributos emocionales que yo encontré en esta película ahora sí se los están adjudicando a Adastra. Me parece muy bueno que finalmente puedan ver estas cuestiones en Adastra, pero nunca entendí por qué no las hicieron en First Man. Creo que las personas con toda la mercadotecnia, tal vez que tuvo la película, estaban esperando una aventura y una glorificación del personaje de Neil Armstrong interpretado por Ryan Gosling. Pero la historia iba muchísimo más de las emociones humanas, de la introspección, de encontrar en un espacio tan inmenso las cosas más pequeñas que nos hacen ser humanos y aquellas que realmente importan como lo es el amor. Yo vi esto en la película de First Man y lo vuelvo a ver en Adastra. La diferencia es que por lo menos First Man sí tenía más cuestiones históricas, mientras aquí estamos muchísimo más enfocados en un personaje que será quien nos lleve a través de todas estas emociones. En el apartado de la producción me gusta mucho, la atmósfera es fascinante, el uso de los colores particularmente y de la luz. La luz juega un papel muy importante para reflejar también el estado de ánimo de nuestro protagonista. Y particularmente tomando en cuenta que el protagonista es Brad Pitt, siento un poco en tono y estilo a algunas de sus películas como lo fue Twelve Monkeys de Terry Gilliams. Y por supuesto no puedo dejar de hablar del árbol de la vida, que también es una búsqueda hacia el entendimiento de quiénes somos, por qué estamos aquí, hay alguien más allá afuera o algo más. En el caso del árbol de la vida es un planteamiento más religioso de Dios y la espiritualidad. Y aquí un poco más del ser humano, de estaremos solos y si estamos solos, ¿qué sucede entonces entre nosotros? ¿Por qué no podemos tener unos lazos? ¿Por qué no podemos continuar uniendo lazos en lugar de intentar romperlos? El sonido es algo que me gusta mucho porque hay una composición espectacular que corre a cargo de la música de Max Reacher y Lorne Wolf. Y lo que aprecio mucho de este soundtrack o de la mezcla de sonido es que es una música que está muy sutil, no está tan presente que de pronto a mí, cuando hay una muy buena composición, me encanta, pero creo que suele haber una sobresaturación en su uso. Es algo que, por ejemplo, Christopher Nolan hace mucho con las grandes composiciones del maestro Hans Zimmer, que de pronto abarcan demasiado o tienen demasiado protagonismo en la historia y es algo que a mí particularmente no me gusta. Por supuesto, aquí hace más sentido que no haya tanta música, puesto que estamos recluidos en el espacio, pero bueno, cuántas películas espaciales no hacen mucho uso de esto. Entonces, bueno, es algo que a mí me gustó mucho, la mezcla de sonido. La actuación de Brad Pitt me parece muy buena, creo que sigue siendo uno de los mejores actores que tiene actualmente Hollywood. Son esos pequeños gestos y detalles los que realmente detonan en el espectador la ansiedad, la emoción, la tristeza, la nostalgia, melancolía, etc. Es un actor que sabe muy bien manejar estas emociones en su rostro y en su corporalidad. Y unos cinéfilos, finalmente, esta cinta es básicamente una historia de amor, de reflexión. Podemos hablar un poquito de este tema familiar parecido a Interstellar, pero en Ad Astra no es necesario crear toda una aventura o irnos a otros espacios con personajes secundarios. Simplemente a través de un personaje es suficiente para ver cuán reprimidos estamos a veces y lo difícil que puede ser afrontar nuestras propias emociones. Me gustó mucho esta película, es toda una experiencia y me dejó un muy buen sabor de boca, pero en cuanto a cuestiones espaciales, sigo pensando que First Man está ultra infravalorada. Si no la vieron, dense la oportunidad de verla, espero que les guste y entiendo un poquito por qué las estoy comparando. Pero bueno, para no quitar el tema de las estrellas, en nuestro review mantener la esencia cinéfila de Fuera de Foco, yo a esta película le doy... Cuatro estrellas de Fuera de Foco. Cinéfilo, déjame tu opinión, ¿qué te pareció esta película? ¿Te sentiste confundido? ¿Te gustó mucho? ¿Te impactó? Dime o déjame todos tus comentarios, con mucho gusto los voy a leer para conocer tu opinión. Mis redes sociales las encuentras en la descripción de este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Gracias. 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 Gracias.